Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo enlazar CapCut con TikTok. Esto lo que nos va a dejar es publicar los vídeos editados en CapCut directamente, publicarlos a nuestra cuenta de TikTok. Bien, CapCut como sabréis es la aplicación de edición de vídeo más conocida en todo el mundo. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Primero de todo nos meteremos dentro de CapCut y una vez estemos dentro de CapCut le daremos arriba a la izquierda donde sale nuestro perfil. Aquí nos pedirá que si queremos iniciar sesión o registrarnos. Lo que haremos será darle a iniciar sesión con TikTok. Le daremos a continuar y se nos abrirá la página web de TikTok. Aquí tendremos que iniciar sesión ya sea por el número de teléfono o por el usuario o correo electrónico y contraseña. Una vez hayamos iniciado sesión, nuestro CapCut ya estará enlazado con TikTok. De este modo, cuando terminemos cualquier vídeo podremos publicarlo automáticamente. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.